Aprende de las sumas, las restas, las letras, las formas, los colores y mucho más. El Mercurio presenta Animal Natura Nativa, 12 sets de tarjetas educativas. Con ellas tus hijos aprenderán jugando de los números, hábitats, vegetales, inglés y otros temas. Cada jueves con el Mercurio, más 2.490 pesos. Este jueves, suma y resta, a precio de lanzamiento, solo 990 pesos. Socios Club de Lectores, 25% de descuento. El Mercurio.